Buenos días amigos Aquí les traigo un video Este es un 2019 Honda Civic Sedan Sport El cual me han preguntado Cómo Cómo encontrar O cómo cambiar de millas A kilómetros, de kilómetros a millas Pues bien, miren Con esta y Voy a ir buscando Hasta donde llegue Dice millas por hora o kilómetros ¿Verdad? No se ve aquí Con las flechas voy buscando Cuando llegue Dice S5 Le voy a poner Enter Le voy a sostener Me cambia a kilómetros Lo sostengo Me cambia a millas por hora Bueno, espero que les sirva Nos vemos en otro Hasta la próxima Este es un 2019 Honda Civic Sedan Sport Muchas gracias